...Vilandi, adelante, dale, vamos, te vemos, te escuchamos, adelante. Sí, Lagarto, 9.51 minutos, vinimos hasta el Sindicato de Petroleros de Córdoba porque en minutos nomás va a haber una importante concentración de trabajadores de las diferentes estaciones de servicio de la Ciudad de Córdoba reclamando por un ajuste de sus salarios. Ellos están exigiendo un 45% de aumento en función de lo que han aumentado las naftas en los últimos meses. Vamos a saludar aquí a Guillermo Gorelli, quien es el Secretario General del Sindicato. Bueno, este es el pedido que ustedes hacen específicamente en función, ¿verdad?, del ajuste de las naftas en los últimos meses. Nosotros pedimos el 45% porque es lo que creemos que el trabajador petrolero necesita intentando llegar a fin de año lo más dignamente posible. Nosotros creemos que están en condiciones ellos de incrementar ese monto debido a que han aumentado las naftas en dos años, lo salió ayer en un medio periodístico, el 110% de incremento en los combustibles. Así que creemos que están prósperos y son capaces de darnos ese incremento salarial a los trabajadores que somos la cara visible de sus negocios. ¿Desde cuándo ustedes no reciben ningún tipo de ajuste? ¿Todo está en función de lo que han recibido o percibido el año pasado y ningún ajuste más han recibido? Nosotros conseguimos, estamos sentados en la mesa negociadora desde los primeros días de marzo, donde la parte empresarial nos otorgó un incremento o una ayuda económica de mil pesos para el mes de marzo y que lo veíamos con una buena posibilidad de seguir así, pero de golpe se ha roto el diálogo, la postura de ellos es cerrarse el 28% que es la última oferta que tenemos y nos parece insuficiente y una burla. ¿Cuánto sería el mínimo que ustedes exigen más allá del 45% para negociar? No, nosotros pedimos el 45%, nos gustaría tener el 44%, pero bueno, estamos dispuestos a negociar mientras la oferta sea razonable. ¿Qué medidas van a realizar hoy? Nosotros hoy vamos a estar movilizando, a partir de un rato están llegando los compañeros, vamos a esperar seguramente un poquito más a algunos compañeros del interior, y vamos a estar movilizando en la ciudad de Córdoba impidiendo la venta de combustibles en algunas estaciones de servicio. ¿Van a cortar directamente el expendio tanto de GNC como de combustibles? Sí, sí, en todas las estaciones de servicio que designen los compañeros cuando nos reunamos, vamos a impedir la venta de Minishop, de GNC y de combustibles. ¿Han recibido algún llamado desde el sector empresarial? No, todavía esperamos que lo hagan, el miércoles la próxima reunión paritaria ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y esperamos, nosotros estamos siempre dispuestos al diálogo, mientras sea un diálogo de iguales, que no nos versen y que nos charlen. ¿Se van a movilizar también por las calles de Córdoba? Hasta ahora no está previsto, pero lo van a decidir los compañeros cuando nos reunamos en la asamblea ahora. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, Lagarto, atención entonces con esto, hay corte de expendio en algunas estaciones de combustible de la ciudad de Córdoba y tal vez movilización como aquí mencionaba Bodele. Bueno, perfecto, muchas gracias, Andy. Volvemos en un ratito. 110%, ¿no? 110% en dos años. Uy, 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 uy. Bueno. .